Música Siento tu mano fría por el espacio sobre mi piel Tu pecho en mi pecho y tu desnudez Ya vi de reproches que imaginé Vente conmigo al huerto Que están las rosas queriendo ver la promesa que has roto para volver Y así creerlo que te escondré Dije que te quería Como andaba en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminando, tu lógicelos De mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía penumbra, nuestro vincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el calor Siento tu mano tibia que palmo a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan Y como ayer, en este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al huerto Vente conmigo al huerto de una barca en el mar Y con tu mano pintada, secando al sol Vente conmigo al huerto de barra junto al tijón Sabes que te quería Como andaba en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminando, tu lógicelos De mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía penumbra, nuestro vincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el calor Quiero besarte tanto con mis sentidos Con tanto amor que no haya más sonido que nuestra voz Mi cuerpo en el tuyo a continuación Y yo andaré en la tierra como un romero Buscando a Dios Y tendré tu regazo, tu convención Y una casa pequeña para los dos Tú sabes que te quiero Como andaba en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminando como estrellos De mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía penumbra, nuestro vincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el calor Que seguía tus pasos, tu caminando como estrellos De mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía penumbra, nuestro vincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el calor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!